...porque el Salón Cómero tiene orgullo de presentar su ser... ¡Qué festín! ¡Qué festín! Ahí está la servilleta, su opinión, especialidad del chef del hígado, del mato, y la glidia a los granos, el padre para usted y cualquiera que se te ven, que es el marín en Perú, de Esteban, disfrutando, bueno, del vestín, del vestín, del postín ¡Ay, el ramón, hay su pleno! ¡Qué festín! 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 ¿Qué festín!